La Asociación Unsi por la Vida Unidos contra el Cáncer continúa con su incansable actividad. Mañana la Casa de la Cultura acogerá una conferencia sobre leucemia y trasplante de médula, ya que hoy se celebra el Día Internacional de esta enfermedad. En ella se hará una muestra de esperanza para los enfermos. La leucemia es una enfermedad que cuando te dicen tiene leucemia, pues te sepiene el mundo encima y piensa que eso equivale a muerte. Y es lo que te pasa por la mente. Entonces la idea que tenemos de dar la conferencia es que las doctoras nos van a explicar que desde la leucemia se puede salir. Una conferencia que será impartida por Macarena Ortiz y María Jesús Pascual y en la que se hablará de las distintas formas de tratar la leucemia, ya que además de la quimioterapia existe la posibilidad de trasplante de médula. Yo gracias al trasplante que me donó mi hermana, pues ya hace cuatro años que volví a nacer. Y entonces no hay que pensar que la leucemia equivale a irse, porque es lo primero que te se ve bien a la mente cuando te diagnostica tiene leucemia. Pero hay que pensar que se puede salir. Así que ya lo saben, mañana a las ocho de la tarde en la Casa de la Cultura, conferencia sobre leucemia ofrecida por la Asociación Unsi por la Vida. No se la pierdan, están todos invitados.